Atención, el siguiente vídeo puede contener uno o más de los siguientes elementos. Vocabulario ofensivo, violencia extrema, dinosaurios zombie. Vale, está bien, lo de los dinosaurios me lo he inventado, pero ¿no sería una pasada? ¡Dinosaurios zombies! ¡Joder, sería la os... Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenci y esto es The Walking Dead, el videojuego basado en una serie de cómics y no de televisión. Porque por lo visto se basa en los cómics creados por Robert Kirkman y no en las series de televisión que han hecho después y que se ha hecho tan famosa. El videojuego acaba de salir, lo acabo de conseguir y no sé mucho de él como de costumbre. He procurado mantenerme un poco al margen, sé que es una aventura de Telltale Games. Como sus proyectos anteriores, lo cual quiere decir que será una especie de aventura gráfica, pero con zombies. Dado que los juegos que he jugado de Telltale Games son Monkey Island, Sammy Max y demás, me imagino que diferirá bastante de ellos. ¿Qué más puedo decir antes de probarlo? Ah, sí, sucede a la vez que los cómics, pero cuando empiezan estos. Es decir, al principio, cuando el protagonista de los cómics, creo que esto no puede considerarse spoiler, aún está en coma. O sea, incluso antes de que comiencen los cómics, manejas a otro personaje, es una historia totalmente alternativa y supongo que como los cómics y la serie se basa más en el drama humano que en reventar cabezas de zombies. Esto no es un juego de acciones, algún tipo de aventura gráfica, novela interactiva, algo así. Y vamos a probarlo. Bueno, aunque parezca una partida guardada, no hagáis mucho caso. Porque solo estaba probando la grabación. Así que vamos a empezar. Vale. ¿Modos de juego? ¿Estándar o mínimo? En el estándar te ayudan más. Vamos a jugar en el estándar. Solo queremos probarlo. Los capítulos. Bueno, parece que se pueden elegir todos, aunque todavía no estén. Y... Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué apareció una partida guardada? ¿Nos estás engañando? No, no os estoy engañando. Solo que cuando probé si el programa de grabación lo grababa bien antes de empezar yo a grabar, le di a que comenzara el juego y por lo visto creo un archivo. Pero no he jugado nada. Mentirosco. ¡Oh! ¡No! ¡Es verdad! ¿Vale? The Walking Dead. No, eso es la serie. Oh sí, como veis tiene un aspecto que recuerda al cómic. Personalmente me gusta. No son unos graficazos, pero tiene un aspecto chulo. No son unos graficazos. Usa la rueda del ratón o los números del 1 al 4 ¿Y tengo tiempo? ¿Por qué lo dices? He driven a un bunch of fellas down to this prison Lord knows how many Usually about now I get the... I didn't do it And what do you say? I say, yep, I know you didn't Oh, ¿puedo mirar? Oh, está chulo I followed your case a little bit You being a making boy and all What do you think? I'm just glad I chose law and not order Big mess of trial like that Yeah, even if you was innocent A lot of what happened can't ever be undone I just do advise the medical personnel There's a heart to heal I hope various tests of 20 coming in I got a nephew up at UGA You teach there long? God, I'm a six year Estoy pillando la historia No quiero hablar de eso, aparentemente 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 No quiero hablar de eso No quiero hablar de eso Opa, todo el ADN Pues lo voy a hacer De que no me interese No quiero hablar de eso No quiero hablar de eso ¿Por qué el ADN no te quedes? Uh-huh, uh-huh. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses, and he just wailing back there. Says it wasn't him, crying and snotting all over right where you were sitting. All officers are mailed before he's coming to one. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I'm telling him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all these options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake, it wasn't me. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Muy bien, buena historia. Pero, ¿y los zombies? Y eso es para mostrar. Las personas se van a ir a morir cuando creen que su vida se termina. Tengo otra buena para ti. Este es un poco menos depresivo y un poco más eléctrico. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¡Esta otra vez! ¡No! ¡Wow! Y esa es la respuesta a mi pregunta. ¡Sí, los zombies! Bien, bien. Empecemos. ¡Oh! A diferencia de otras aventuras gráficas, puedo morir, ¿verdad? De otras de Telltale, quiero decir. Oh, oh. Oh, pobre hombre. No me caiga mal. Vamos. Sí. 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 No es el mayor de tus problemas. Vale, tengo que salir del coche ¿Por qué tenía la pistola afuera? Yo le veo bien Sí, sí ¿Vale? Sí, venga, por aquí Vamos bien Un poco más Bien Vale, parece que... Vale, se mueve con el teclado Uno, oh gosh Con el uno... ¿Te asomas o qué? Ah Vale, muy bien ¡Parece buena idea! O lo único que podemos hacer Venga Sí, lo he pillado Sé cómo caminar Aunque me esté desangrando Vamos Vamos hacia... Cógelo, coge esto Vas a necesitar esto No puedo cogerlo No me dejan cogerlo ahora Oh, Dios Sí, sí, sí puedo Sí, sí puedo Sí, sí puedo Cógela Ah Ah Bien Qué bien Muy bien Todavía podemos golpear Si, tienes razón Sí, tienes razón No sé Aquí hay algo Un cartucho Vale, sí Creo que tampoco Déjalo ahí Da igual Ponlo en la escopeta Ponlo en... Bueno, ya lo tenemos Vale Está ahí Eh... Vamos aquí Oh Tengo que acercarme Vamos hacia él Está bien Yo le veo bien No te preocupes Estará... Estará bien en un momento Eh... Cógele las llaves No le va a importar Mmm, mmm, mmm Sí, sí Ábrelas Pero, pero ¿Qué eres, yo? Casi se le... Se las metes en la oreja Cuc... Oh Oh Vamos Bien Vamos, bien Estoy un poco... Estoy un poco mosca Bien Muy bien Vale Eh... Es la señal para irse... Oh Oh Oh, tengo... Tengo que moverme yo Venga, hombre Tírale la bala Tírale la bala con cierta fuerza La escopeta Ya no tienes... Coge Coge la escopeta Oh, Dios Eso es Pon el... Pero... ¿De nuevo eres yo? ¿O qué? Cógelo Y ahora Disparemos ¿Qué? ¡Haciendo esto! Wow Sí Sí, sí Sí, muy bien Ha sido Defensa propia Oh ¿Por qué se apuntaba tan mal? Estaba muy cerca Y se apuntaba muy mal Logro desbloqueado No desactiven los logros ¿Para qué quiero logros? La piel se apuntaba Y se apuntaba como mierda Muy bien ¿Qué diablos es esto? ¡Ah, hay alguien ahí! ¡Puede! ¡Va a buscar a alguien! ¡Sí, venga! ¡Hace un disparo! ¡Por favor! ¿Y ahora? ¿Qué? Oigo Se oyen cosas Se están oyendo movidas ¿Qué pretenden que haga? ¿Se me ha pasado algo? Oh, Dios Corre Tenemos que correr Vale Bueno, en un momento Se ha llenado esto Y así Nos tropezamos Bien Todo muy bien Venga Salta por ahí Es la fiesta del pantano ¡Corre! Vale Vale Cambio Esa barrera parece infranqueable No te preocupes Estamos a salvo Para siempre Wow Disparos Vale Bien Sigamos un poco más No sé cuánto El juego tardará en arrancar Así que no sé cuánto Debería Probar Antes de quitarlo Hemos llegado a un vecindario Bueno, empezó fuerte la cosa Ya puedo Caminar Vamos Un árbol Un árbol Sí, vale Lo veo bien No es un sitio en el que vivir Vamos a entrar en la caza Es mi primer impulso Se mueve para todas partes Sí, a lo mejor no queremos saberlo Vale, abre la puerta ¡Abrela! Eso es Bien, creo que podemos abrirla Podemos tomarnos la confianza Vamos Bien Bien Bien, está bien avisar Hola No soy un intruder O uno de ellos Yo creo que este tío Yo creo que este tío A lo mejor ya ha leído sus novelas de zombies o algo Porque parece como que no se altera más de la cuenta O sea Quiero decir, ya sabe lo que son Aquí un charco de sangre Adorable Jesus ¿Vale? 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 ¡Teléfono! Es que siempre que juego suena el teléfono Ah, no Es el contestador Vale Fisguemos En la vida de otra gente Vale Hey Sandra This is Diana We're still in Savannah Ed had a little incident It was some crazy guy near the hotel So we had to get him back to the ER And have it checked out Anyway He's not feeling well enough to drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much for looking after Clementine And I promise We'll be back in time Before we have a spring break Message 2 Left at 11.19pm Oh my god Finally I don't know if you tried to reach us All the calls are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us anything about Atlanta Please Please Just leave the city And take Clementine with you Back to Murrieta I've got to get back to the hospital Please let me know that you're safe Message 3 Left at 6.51am Clementine baby If you can hear this I'm the police 9-1-1 We love you We love you We love you We love you Hmm O sea que esta niña estaba con la niñera Daddy Daddy Yo no soy pero ¿Dónde esta la niña? En el microondas Un vaso de agua Muy bien Gracias Tenía sed Lo dijo antes Vamos a coger un cuchillo Necesitas un ¿Qué clase de...? Este lugar ha sido desgastado ¿Ah, si? Justo de nada Lo que sea que sea Lo que sea Lo que sea Es que es Vale Busquemos De donde viene la niña La voz Oh, aquí Vale ¿Pulsa? Hola Te necesitas estar quieto Ajá Ajá Estoy callado No soy un monstruo Bien 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 Si ¿Cuántos años estás? 8 ¿Y tú estás solo? Sí, no sé dónde está nadie ¿Cuántos años estás? Estoy 37 Ok ¿Cuál es tu nombre? Soy Clementine, esta es mi casa Hola Clementine, soy Lee Ya sabemos dónde está De vacaciones ¿Y Sandra dónde está? ¿Estás segura? Estoy fuera de mi casa de árbol No pueden entrar ¿Ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves a ti por la ventana? ¿Qué hay? ¡Oh, ahí viene Sandra! ¿Qué tengo que hacer? Vale, estoy muerto Genial, genial ¿Ha sido un juego muy largo? Este es muerto Sí, lo he pillado No sabía que iba a haber Quick Time Events Vale Eso es ¿Solo estas letras o habrá más? ¡Oh! ¡Oh! Eso ha sido por mirar al teclado Vale No ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, no le estoy pillando el truco a esto Me, me... Dios, apesto O sea ¡Dame una escopeta! Ya está, ya lo he... Bien Ahora corres, te tropiezas Sí, exacto Y ahora Eh... Eso es No le pillo muy bien ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Cuándo sale esa retícula? Ah, sí Ah, sí, está bien Ah, sí Dame un martillo Dame un martillo Vale Vale Martillo Eso es Gracias Eso es Sí ¿Qué tal si te comes Que puñetero mart... Creo que me he pasado Oh Precioso Adorable Oh Oh Quizá menos martillazos Para la próxima Estamos bien He muerto dos veces Increíble ¿Lo mataste? Eh... ¿Otra vez lo hizo? Creo que algo más lo hizo Eso es Pero me, creo Yo he escuchado a la escritura dos noches Hace quizá uno de los monstruos Llegué Clementine ¿Se recuerda eso? Sí Es probablemente lo que sucedió ¿Tienes estado todo por ti por esto? Sí Quiero a mis padres Que vuelvan a casa ahora Creo que eso Puede ser un poco ¿Sabes? Oh No... Mira No sé Oh, bien. Ahora tengo que cuidar de una niña. Ni siquiera puedo cuidar de mí mismo. Mira qué pinta tengo. ¿Sabes cuál es mi plan? Subir a la caseta del árbol y llorar. Ese es mi plan. Vale, no corras. ¿Dónde ha ido? Está aquí. Vale. Bien. Voy a continuar un poco más. O de verdad debería configurar un pad con este juego. Se manejaría mucho mejor. Y es compatible, así que aquí hay gente. Así porque sí. Nunca he llegado a casa con mamá de este momento. Esto suena. Es una noche muy caliente. ¿Qué pasa? ¿Debería quedarme? ¿Qué pasa? ¿Debería quedarme? No quiero dormir en la casa de la árbol de la noche, pero no sé si debería ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mis padres llegan a la casa? ¡Ey! Eso... Estaba pulsando. Bueno, vamos a ir a un lugar seguro, que está cerca. ¿De acuerdo? Es una buena idea. Bien. ¡Ey, hombre! ¡Holy shit! ¡No te vas a comer! ¡No te vas a hurtar! Sí. Pero por un segundo, tú y la little one, nos vamos a dar la chomp. ¡La chomp! ¡Nos necesitamos ayuda! ¿Estás tratando de salir de aquí? Porque deberías estar. Esas cosas están todo el lugar de la puta. No veo nada tan tan gnarly como este vecino desde el centro de Atlanta, 15 miles de atrás. Soy Sean. Sean Green. Lee, esto es Clementine. Soy Chet. No deberíamos estar en el abierto como este. ¿Cómo podrías ayudarnos a aclarar el camino y nos vamos a llevar a tu y tu hija de aquí y a mi familia? Claro. Enseguida me transformo. Solo un hombre. ¿Un hombre? Sí. ¿Está sola? Vamos a ir. No vamos a ir. Estar colocados por demasiado tiempo es un error. ¿Qué quieres hacer? Yo... Los monstruos vienen. Tenemos que ir. No te preocupes. Solo un hombre. Parece que te salvaste muchas vidas hoy. Avante. Ni que hubiera hecho mucho. Vale. Dejan de salir logros. ¡La Granja! ¡lairé! ¡ våbre! ¡Mira! Adiós. ¡Hola, Shawn! Te voy a ir a casa. Mi mamá va a ser en un ruido. No se te juro, hombre. Voy a te contestar mañana. Como si no Bien y donde nos tenemos que quedar se supone Y que habría pasado si hubiéramos ido por la noche Gracias a Dios que estés bien Estaba preocupado por estar mal aquí también Y quieto como usual los últimos dos días Si se romperá el camino, piensa que su mayor ha ido malo, pero eso no es nada No habría conseguido volver sin Chet Bueno, estoy feliz de que lo tomas con ti entonces Bien Víjate un par de invitados Este chico es un saludo Glad que podría ser una ayuda a alguien Así que es solo tú y tu hija No, no su hija Él es, bueno, solo un hombre que encontró ella ¿Has conocido este chico? Sí Ok, entonces Bueno Parece que has hurtado tu pierna muy mal ahí Sí No está tan bien No te preocupes No te preocupes Sean, vete a ir a ver a tu hermana Y tú, toma una silla en la pared y voy a ver lo que tengo Sí Parece que la gente todavía es confiada Parece que la gente todavía es confiada Parece que la gente todavía es confiada ¿Cómo ha sucedido? Ya no me acuerdo cómo era Herzl en los cómics Ni siquiera me fijara en lo que he dicho ¿Qué? 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 Es muy bien Sí Lo haré Está bien Bueno Muy bien, como nuevo Bueno, limpiarlo, repartirlo y estarás bien Ok, eso sería preferible Hay blanquitos y así en la jardín, te veremos muy brillo y pronto ¿Vamos mañana? ¿De qué manera crees que te vas a ir? En el Makin, supongo Ah, bien ahí O sea, que aquí tenemos un cameo De Herzl, personaje de los cómics y de la serie Bastante diferente en los cómics, de aspecto, ¿ves? Como... Como mierda Ah, sé lo que huele ¡Dudy! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Dónde está Savannah? Muy lejos Oh... Ok Lo amo a tu bebé Y como veis, quien haya leído el cómic que he visto o he visto la serie Como veis, algo indica que es el principio, que todavía no han pasado cosas en la granja de Jersey ¡Ey! ¡Eso es! ¡Eso es! Y... Lo siento, chicos Pero... Se va a acabar aquí Eh... Sé que he estado más callado que otras veces Y lo siento Pero... Creo que es un juego que... Te incita a estar callado y pendiente de la historia Y... Bueno Lo que quería era verlo un poco Y enseñarlo para quien quiera verlo Y ya está Creo que nos hacemos una idea Supongo que a partir de ahora Habrá partes con puzles y demás Para avanzar No tanto como en una aventura gráfica del tipo de Monkey Island Porque no pegarían Pero... Bueno, ya vemos que es fácil morir Eh... Sobre todo si apestas Y... Está bien No se han cortado con los... Con los... Golpes sangrientos A los zombies Y... Eso está bien Pensé que iba a ser más suave Y bueno... Ya lo veis Una especie de... Novela interactiva Tomad... Libro de... Elige tu propia aventura Tomando tus propias decisiones Algo así Y supongo que... La historia irá cambiando Según lo que hagas Así que... Tiene buena pinta A mi... La verdad es que... Me gustan este tipo de cosas Y... Y quiero jugarlo Y... Lo haré en cuanto pueda Pero... Aquí se acaba el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima vez Hasta entonces Adiós Adiós Adiós